Seguramente usted recuerda que la pasada gestión, el 2018, hemos tenido reiteradas oportunidades estudiantes que forman parte de los ecoclubes. La finalidad, el objetivo que tienen estos estudiantes es que toda la población empiece a concientizar y a realizar diferentes trabajos, ya sea en campañas de reforestación, en campañas de limpieza, entre varios aspectos. Pues estaremos conociendo cuáles son las actividades que se tienen previstas para esta gestión, para este 2019. Además de un encuentro internacional, todos estos detalles a continuación, quiero presentar a Gely Céspedes Toledo, quien es promotora departamental de ecoclubes, que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, bueno, primeramente muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vengo a explicarles sobre lo que son un poco los ecoclubes. Los ecoclubes, bueno, somos un voluntariado sin fines de lucro, que nos encargamos más que todo para trabajar sobre lo que son las campañas, actividades, para lo que es la concientización para la población y la comunidad. Nosotros participamos también en las actividades con diferentes instituciones, como por ejemplo el Ministerio del Medio Ambiente, UNICEF y diferentes programas para poder concientizar y llevar un poco más, poder realzar y poder salvar lo que es el medio ambiente. Y esas actividades que han estado realizando realmente han sido muy bonitas, porque los estudiantes, los niños, los adolescentes son quienes nos están enseñando a nosotros a conservar y a cuidar lo que es el medio ambiente. Recuerde y seguramente usted también en su hogar recuerda que el 2018, ya finalizando, nos han traído maquetas y nos han explicado las diferentes contaminaciones que existen, contaminación de agua, contaminación ambiental, entre varios aspectos que ha estado muy bien explicado. Han formado parte de diferentes actividades. La última que se tenía, pero que no terminó, fue una campaña de reforestación en la autopista, ¿cierto? Sí, claro que sí. Aún estamos con lo que es en coordinación con la ABC. Está previsto para, bueno, más o menos para fines de enero y principios de febrero, pero de que se realiza la actividad y ya está con todo. Los estudiantes nos explicaban y nos decían que el objetivo que ellos tienen es no solamente que diferentes unidades educativas puedan formar parte de estos ecoclubes, sino que se sumen barrios, que se sumen juntas vecinales para poder realizar diferentes trabajos. Ahora se tiene previsto un encuentro internacional, ¿cierto? Sí. ¿En qué consiste este encuentro? Es así, bueno, nosotros pedimos principalmente que se sumen a toda la población, no solamente empezando solamente los colegios o universidades, también se pueden sumar personas de las distintas edades. Y el encuentro que vamos a tener este año en octubre es el encuentro trinacional que, bueno, estamos invitando a dos países que son Perú y Argentina. ¿Acá va a ser el encuentro? Va a ser acá, acá en Bolivia y, bueno, nosotros lo vamos a realizar como sede acá en la Ciudad de La Paz. Perfecto, ¿y para cuándo se tiene planificado? ¿Qué temas se van a abordar? ¿Compartir experiencias, intercambiarlas? Sí, bueno, principalmente lo que hacemos en los encuentros trinacionales es compartir lo que son las experiencias que tenemos a nivel ya país y en las diferentes campañas que hemos realizado. Pero este año vamos a estar con lo que es el tema tanto de la contaminación del aire y del agua. Nos vamos a enfocar más a esos dos temas. ¿Y para cuándo se tiene ya planificado este encuentro? ¿Ya se están preparando también? Porque yo recuerdo en 2018 cómo lo explicaban tan emocionados. Incluso alguno me decía, voy a estudiar ingeniería ambiental. Sí, bueno, lo más lindo de este voluntariado es que los chicos son los más entusiasmados, ¿no? Ellos son los más felices, los más entusiasmados, incluso de poder compartir con personas de otros países. Y es por eso, teníamos previsto realizarlo para el año pasado, pero bueno, por falta de fondos no lo pudimos realizar, pero este año sí. Sí o sí se lo realiza para el mes de octubre. ¿Y son ellos quienes proponen los temas que se van a abordar? No, lo que se realiza es la coordinación de los promotores nacionales, tanto de Bolivia, Argentina y Perú. Pero son ellos quienes se preparan con los temas, con datos. Claro, claro que sí, se preparan, como usted ya lo explicaba, anteriormente tenemos lo que son nuestros ecoclubes, se distinguen por los colores de las poleras. Sí, entonces cada uno tiene, ya está, cada grupo está especializado en la capacitación de un tema. Entonces nosotros socializamos, seguimos con la capacitación constante y ellos también, bueno, cada uno va a poder contar su experiencia, tanto que es como ecoclubes, Bolivia y también de los otros países. Y yo me siento parte también de ecoclubes, tengo una polera que me obsequiaron con mucho cariño y pues también será un grato placer poder formar parte de estas diferentes campañas que estén realizando. No es lo único que vienen haciendo durante todo el año, también tienen planificado diferentes talleres intercolegiales. ¿En qué consisten estos talleres? Bueno, los talleres intercolegiales, nosotros hemos nacido, bueno, en mi experiencia, yo he nacido en los ecoclubes bancarios, que son del Instituto de Educación Bancario. Entonces empezamos en los colegios principalmente desde los más chiquitos y ellos son los más entusiasmados, los más animados, porque desde ahí hay que ir creando conciencia poco a poco. Entonces, en los encuentros, en el encuentro intercolegial que vamos a tener, tenemos diferentes ecoclubes a nivel La Paz, como por ejemplo tenemos en Biacha, en El Alto, en diferentes unidades educativas y también acá en la Ciudad de La Paz. Lo que nosotros vamos a abordar es un poco más de socializar entre todos y podernos conocer y a partir de ello también podernos integrar en las diferentes actividades que tenemos. Y este año, ¿qué actividades se tienen previstas? Bueno, la primera que tenemos para finales de enero y principios de febrero, que es la reforestación en la autopista, que es en coordinación con la ABC. Para el mes de abril tenemos lo que es un encuentro intercolegial para que todos nuestros ecoclubes a nivel departamental nos podamos conocer, socializar y demás y seguir con la capacitación. Para el mes de mayo tenemos un taller docente, el cual, bueno, nosotros con coordinación de nuestro promotor nacional, él lo que va a realizar es la concientización y la charla para que puedan implementar estos temas en la formación de los estudiantes. Después tenemos para lo que es junio, que es nuestro aniversario como ecoclubes, que ya como ecoclubes Bolivia cumplimos 18 años. Acá tenemos otro encuentro para poder socializar mejor con todos los ecoclubes a nivel departamental. Y como en septiembre tendríamos lo que es el taller de lavado de manos, que nosotros con nuestros voluntarios vamos a las unidades educativas de la Ciudad del Alto y enseñamos a los más chiquitos, que son de pre-kínder, kínder primero, a lo que es el lavado de manos, fomentando lo que es la buena higiene junto con el Ministerio de Medio Ambiente Yaco. Qué lindo, lindas actividades las que hacen y lo hemos notado también, ¿no? Cuando han estado aquí visitándonos, hemos tenido de varias edades, además. Sí. ¿Y cómo se expresan? El objetivo es que a la larga se puedan formar líderes con ellos. Sí, bueno, nosotros como, esa es nuestra misión principal, formar líderes sensibles y responsables para que ellos también puedan capacitar a todo el entorno, ¿no? Empezando de la familia, los amigos y así podamos llegar a más para que puedan concientizar con este tema. Y es muy destacado, además, el trabajo que realiza ecoclubes en todo el país, no solamente aquí, porque nos han escrito a través de las redes sociales y nos han preguntado si es que también se tiene planificado poder realizar este tipo de actividades, pero en el interior o formar ecoclubes en el interior también. Bueno, sí, teníamos ecoclubes, lo que es a nivel departamental, teníamos en varios departamentos, pero lo que nos pasa es que, bueno, empezamos de lo que es el colegio. Uno sale del colegio y ya se va olvidando, ya tienen otras actividades que hacer, entonces dejan un poco de lado esta actividad. Y por eso es que se han disuelto nuestros ecoclubes, pero hay todavía algunos que siguen activos. Y ahora, ¿cómo pueden hacer para poder formar parte de estas actividades que vengan realizando a lo largo de todo este 2019, que apenas lo estamos iniciando? Una serie de actividades que ya las hemos conocido, algunas de ellas, porque no solamente la idea es que formen parte de los diferentes colegios, ¿no? Sino todos, diferentes barrios, vecinos, la gente que quiera sumarse, ¿dónde pueden contactarse? ¿Alguna página en Facebook? ¿Número telefónico? Claro que sí, bueno, estamos con la página en Facebook, como Ecoclubes La Paz. Y bueno, tenemos el número de celular mío, que es 772-08525. Un mensajito, un WhatsApp, indicando que se quieren integrar, nosotros lo recibimos con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, para que puedan seguir concientizándose y concientizar qué es lo más importante. Y nosotros también con las puertas abiertas en una próxima oportunidad, nos gustaría mucho volver a recibir a los estudiantes con maquetas, para poder reflejar y para que usted conozca también cómo vienen trabajando, cuál es la finalidad que se tiene con todos estos estudiantes, que ellos puedan ser líderes, pero también enseñarnos a nosotros qué es lo que está pasando con el medio ambiente, la contaminación que se está registrando actualmente, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, que lo hemos tenido a través de diferentes maquetas. Nos gustaría que nuevamente nos estén visitando. Claro que sí, agradecerte primeramente la invitación, y claro que sí que vamos a estar, realmente es un programa tan lindo, y es un programa único que se dedica a lo que es el medio ambiente, y eso es una labor muy bonita, enfrascarse en este tema que es tan amplio. Entonces nosotros encantados, podemos venir en otra oportunidad, con los diferentes ecoclubes, con las diferentes temáticas, así para que podamos explicar un poquito más y también que nos puedan acompañar en nuestras actividades. Claro, claro que sí, genial, y aprovechando que todavía están de vacaciones. Claro, eso es lo más importante. Muy bien, entonces te agradezco mucho el tiempo, antes que nada te felicito por el trabajo que vienen realizando, el trabajo con los estudiantes y en general sobre el cuidado del medio ambiente, y también desearte un excelente 2019. Muchísimas gracias, pues igualmente muchos éxitos, que este programa siga creciendo más y más, y que sigan preocupándose por el medio ambiente, que es lo más bonito. Gracias, hasta una próxima. Así es. Muchas gracias por tu tiempo. Permítanos hacer una breve pausa, usted ya sabe, si quiere formar parte de los ecoclubes, puede contactarse con la página en Facebook y el número telefónico. Ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!